Cómo duele el día nublado, cómo el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele. Qué pequeño seas el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero seas el frío, cómo oye en mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele perderte. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel, Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Ay, 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 cómo me duele perderte. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Él llegó en tiempo de guerra, de las olas tocando la tierra Y también él desembarcó su humanidad Ella vio sus ojos profundos de quien vive soñando otro mundo Y de él se enamoró Se sintió muy cerca del cielo y su vida sin alas se muero Porque él su mano al fin ha echado a Dios Esa noche mojó su felicidad con dulcísimas lágrimas Que dejó en el mar hundirse y la sal comenzó a unirse así Le decía así Tú eres el amor mío y toda mi vida te daré Y él respondía a él Yo tengo una piedra pequeña aquí Para construir paz donde no hay Y así Yo la llevaré Donde me llevará Esta esperanza inmensa Que no me abandonará Yo la llevaré Aunque sé que pesará Piedra pequeña Piedra pequeña Quizás un día se posará Él se fue porque su camino Era el viento que sigue el destino Y se fue, roto el corazón Sin ella ya Esta noche llegó hasta el cielo Y el aliento que ya lanzó Como un grito que se abre Devolviéndole su nombre así Le decía así Tú eres el amor mío Y toda mi vida te daré Y él respondía a él Yo tengo una piedra pequeña aquí Para construir paz donde no hay Y así Yo la llevaré ¿Dónde me llevará Esta esperanza inmensa Que no me abandonará Yo la llevaré Aunque sé que pesará Piedra pequeña Quizás un día se usará Piedra pequeña Se posará Piedra pequeña Se posará Gracias por ver el video 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 Estoy sedienta Tengo a ser de ti Tú dime cuando, cuando